Hola, bienvenidos, este es el último vídeo de la segunda semana de clases del curso de precálculo En este vídeo pues vamos a ver una cosa más de polinomios que es el producto y también vamos a aplicarlo a los radicales o sea a las raíces Y entonces pues bueno aquí está el primer ejemplo Y entonces uno le hace como, bueno, les digo no es necesario pero lo que puedes hacer No es tan grande, ¿verdad? Lo que puedes hacer es escribirlo así como un producto como se hacía con los números Un producto de números así estilo de la primaria Pones un polinomio y pones, ¿cómo se llaman estos? Multiplicando y multiplicador Y los vas a, y aquí está, bueno, no sé cómo ponerle aquí Que los vas a multiplicar ¿No? Y entonces lo que haces es, bueno, a diferencia de cuando uno multiplica números Aquí sí puedes empezar en la izquierda En la izquierda, perdón ¿No? Entonces puedes empezar aquí ¿No? Multiplicar ese 4x por todos los de arriba ¿No? Entonces 4x por x cúbica queda 4x a la cuarta ¿No? Luego 4x por 3x cuadrada queda 3 por 4 queda 12 Y queda x al cubo ¿Sí? Luego 4x por menos 2x es 4 por 2 menos 8 x cuadrada Y finalmente 4x por 5 5 por 4 20x ¿Sí? O mejor necesitamos más No importa en realidad, pero Ahí puse la línea más larga Entonces todo este, el primer, esto que hicimos Fue multiplicar el 4x por todos los de arriba ¿Sí? Y ahora vamos a hacerlo con el 1 Ay, bueno, eso es súper fácil, ¿no? Porque Pues nada más es prácticamente copiar, ¿no? Porque 1 por cualquier cosa es O sea, no sé Es justamente, bueno, como le dijimos El neutro multiplicativo Ajá Entonces Nada más que hay que acomodarlos En el lugar correcto Entonces aquí va el x cúbica Más 3x cuadrada Menos 2x Y el 5 va por acá, ¿no? Nada más lo pongo en la cajita Bueno, y ahora sumamos, ¿no? Entonces aquí En el x cuarta Pues nada más hay un término Entonces 4x cuarta Luego en el x cúbico queda 12 más 1 Es 13 X cúbica Luego menos 8 más 3 Te queda Menos 5 X cuadrada 20 menos 2 Es 18x Y luego queda más 5, ¿no? Entonces Pues ese sería el resultado Bueno, lo voy a escribir aquí abajo Nada más para que Poderlo poner Poderlo poner Aparte Bueno Entonces algo que hay que Bueno, algo que tienen que hacer es practicar estas multiplicaciones ¿No? Ya vamos a ver Otros ejemplos Pero En este caso Vamos a ver Ejemplos de binomios ¿No? Porque bueno Vamos a necesitar Multiplicar binomios Y aquí hay un pequeño truquito ¿No? Para multiplicarlos Bueno, recuerden que por la propiedad distributiva del producto Si tienes un producto Si quieres multiplicar algo por una suma Pues es como Multiplicas cada sumando Y luego sumas lo que te salió ¿No? Entonces pues eso es como decir Bueno, este 3x por 5x Y luego 3x por menos 4 Y luego 2 por 5 Menos 2 Digo 2y por 5x Y luego 2y por menos 4x ¿No? Entonces tenemos que hacer todos esos productos ¿Sí? Entonces vamos a escribirlo ¿No? Entonces el primero decía que yo era Yo A ver, que lo voy a borrar Para volverlo a escribir Primero 3x por 5x ¿No? Y entonces si multiplicas 3x por 5y Se da 3 por 5 15 x cuadrada Luego Después de eso 3x por menos 4 Este queda, bueno, negativo 3 por 4, 12 Y pues queda x por y ¿Verdad? Luego El que sigue Es 2y por 5x Y entonces te queda 2 por 5 Son 10 Bueno, le voy a poner y por x ¿No? Y luego finalmente 2y por 4y Y eso te queda 2 por 4 2 por menos 4 Es menos 8 Y al cuadrado ¿No? Y luego pues hay que simplificar ¿No? Porque Pues aquí hay Fíjense que aquí hay xy Y menos xy Y menos yx ¿No? Aquí hay un xy Y aquí hay un yx ¿Qué? Pues es lo mismo ¿No? Entonces los Tenemos que asociar Esos dos Bueno Asociar Pues sí, ¿verdad? Y sumarlos Más bien ¿No? Entonces el 15x cuadrada Se queda igual Luego Estos dos Que hay que sumar Menos 12 Y más 10 Queda menos 2 El xy ¿No? Y luego el otro Y cuadrada Pues ahí se queda ¿No? Bueno Estamos bien Entonces ahora el otro Aquí viene un poco De cultura popular Pero no de México ¿Sí? Ahí Cuando estuve dando clases En Canadá Y en Estados Unidos Me enteré Que hay un Acrónimo Muy interesante Para Para Que usan los alumnos Para aprenderse estos productos ¿No? A ver ¿Cómo es? ¿Cómo se llama? Ah Ah Sí Así Oye Entonces ¿Qué significa este acrónimo? Eh Bueno A lo mejor Quería escribir hacia abajo Entonces Para que me dé espacio Entonces Este es O sea Cada letra Que significa algo Están palabras en inglés ¿No? Entonces ¿Qué te indica? Esto El AF Es de first Del primero ¿No? Entonces ¿Qué significa eso? Pues que vas a multiplicar El primero Con el primero ¿No? El primero Con el primero Es este por este ¿No? El primero Del primer factor Por el primero Del primer factor Entonces Si hacen eso Menos A Por 3A Les queda Menos 3A Cuadrado Eh Luego el segundo Ahora Que es los exteriores Eh Pues ¿Qué significan los exteriores? Pues lo Pues el A Menos A Y el menos 4B Son como los de afuera ¿No? Entonces ¿Qué significa eso? Que multiplicamos este Por este ¿No? Pues igual que como les había dicho En el anterior ¿No? Y entonces Menos A Por menos 4B Es Más 4AB ¿Sí? Y esa era la O Ahora la I Es inner Eh Que son los interiores Los interiores Pues es lo opuesto A los exteriores Los interiores serían este Y este ¿No? O sea Multiplicar Este por este Y queda 7B Por 3 3A Es 7 por 3 21 Queda positivo Y queda Bueno A B Ya le puedo poner A B ¿No? Ya sabemos que B A Es lo mismo que A B Y bueno Finalmente La L De last Que son los últimos Entonces ¿Cuáles son los últimos? Pues este Y este ¿No? Entonces Este por este Multiplicados 7 por menos 4 Menos 28 Y queda B cuadrada ¿Verdad? Y bueno Nada más Festejamos ¿Cómo se dice? Simplificamos Estas dos Menos 3A cuadrada Más 25A B Menos 28B cuadrada Estos productos Estos productos De binomios Son bastante Útiles Bueno Cuando veamos Vamos a ver Más adelante La que es factorización Y este es como El proceso inverso Y lo que vamos a hacer O sea Dado Dado lo que Nos salió aquí Menos 3A cuadrada Más 25A B Menos 28B cuadrada El ejercicio va a ser Obtener cuáles son Estos dos factores ¿No? El menos A más 7B Y el 3A menos 4B Bueno Pero eso es para Otro tema más adelante Bueno Y finalmente Les Pues está muy muy corto Este video Les traje unos De radicales Si se acuerdan También Vimos suma y resta De radicales Entonces Pues vamos a ver Suma y Producto de radicales También ¿No? Y entonces Lo primero es El primero con el primero ¿No? Entonces Aquí sale Raíz de 2 A ver Lo voy a escribir así Y ahorita Hago el desarrollo Pues 2 raíz de 2 Nada más para ser Más cuidadoso ¿No? Luego el siguiente Es Los extremos ¿No? El raíz de 2 Y el 4 raíz de 3 Entonces Si haces eso Es Más Raíz de 2 Por 4 raíz de 3 ¿Si? Luego el siguiente Son los de Este por este ¿No? Que son los de adentro Entonces Es Menos 3 raíz de 3 Por 2 raíz de 2 ¿Verdad? Y luego Más ¿Cuál falta? Este por este ¿No? Y entonces Ese es Entonces No me voy a poner 3 raíz de 3 Por 4 raíz de 3 ¡Chin! Ya no me cabe ¿Verdad? A ver ¿Cómo le voy a hacer? Voy a borrar unos Voy a tratar de Aplastarlo más ¿No? Entonces El segundo Era ¿Cuál es el segundo? Raíz de 2 Por 4 raíz de 3 El tercero era Menos 3 raíz de 3 Por 2 raíz de 2 Y el último es Ah Pero es menos También ¿Verdad? Menos 3 raíz de 3 Por 4 raíz de 3 Ahí está ¿No? Ahora Voy a Simplificar eso El primer Producto de raíz de 2 Por 2 raíz de 2 Pues queda 2 por 2 ¿No? ¿Sí? O sea la raíz de 2 Pues queda 2 al cuadrado Entonces Pues nada más es 2 ¿No? Ahora el segundo Queda raíz de 2 Y raíz de 3 ¿No? Entonces Pues ahí No nos podemos salvar 4 Raíz Y luego raíz de 2 Por raíz de 3 Pues es raíz de 6 ¿No? La raíz de 6 Ya no se puede simplificar Entonces así la voy a dejar Luego les queda menos 3 por 2 6 veces raíz de Otra vez adentro Queda raíz de 3 Por raíz de 2 Queda raíz de 6 Y luego menos 3 por 4 12 Por Y luego raíz de 3 Por raíz de 3 Pues nada más queda 3 ¿No? Bueno Entonces vamos a simplificar esto En primera Hay dos cosas que simplificar ¿No? Primero este número Estos dos son números Entonces los podemos Primero calcular Y luego Sumar Entonces El primero te queda Le pongo aquí ¿No? Con Aquí queda 4 Y aquí queda Menos 12 por 3 Menos 36 ¿No? Entonces 4 Menos 36 Queda menos 32 ¿No? 32 Y luego lo que Lo que tenemos que hacer Es sumar Estos dos raíces de 6 ¿No? Que queda Que son 2 Menos Menos Digo perdón 4 menos 6 Que son menos 2 Raíz de 6 Y este ya es el resultado ¿No? Ya la raíz de 6 No se puede simplificar más Entonces Así nos quedamos Bueno Ahora El siguiente ejemplo Es un poco más Complejo Lo voy a poner Aquí abajito ¿No? Entonces Primero raíz De El primero por el primero Queda Ya no voy a poner Las flechitas ¿No? Queda raíz de 10 Por raíz de 2 Luego Los El raíz de 10 Por raíz de 15 ¿No? Todavía no lo voy a Multiplicar Luego Menos Raíz de 3 Por raíz de 2 ¿Sí? Que son Los de en medio Y luego Menos raíz de 3 Por raíz de 15 Es raíz de 3 Por raíz de 15 Lo que pasa es que aquí se pueden simplificar algunas cosas ¿No? Por ejemplo Raíz de 10 Por 2 Bueno Queda raíz de 20 ¿No? Bueno A ver Voy a Usar Ahí Ahí Lo que quiero hacer aquí es Decir A ver Aquí queda raíz de 20 Pero el 20 Lo podemos Factorizar ¿No? Entonces 20 Es 5 Por 4 ¿Sí? Lo que pasa es que 5 El 4 Si se puede sacar de la raíz ¿No? Entonces Nos queda 2 Por 3 al cuadrado Por 5 al cuadrado Creo ¿No? Este de aquí 5 al cuadrado A ver Permítanme Bueno Al parecer ya Ya está saliendo bien todo O sea Tuve que Apagar Cerrar la aplicación Y volverla a prender Aquí no va igual ¿Verdad? Entonces Bueno Continuamos ¿No? Entonces aquí Factoricé A ver Pero déjenme ver Si es cierto Que es así 2 Por 5 Ah El 3 al cuadrado No hay 3 al cuadrado ¿Verdad? Es que aquí está mal No es 3 al cuadrado Nada más es 3 O sea Aquí es Raíz cuadrada De 2 Por 3 Por 5 Al cuadrado ¿No? 6 5 5 30 5 por 3 15 Ajá 150 ¿No? Bueno Entonces Ahora Menos raíz de 2 Por raíz de 3 Aquí Bueno Ya voy a poner raíz de 6 ¿No? Porque Ya vimos Ya sabemos que eso no se puede simplificar Ahora raíz de 3 Por raíz de 15 Aquí si queda 3 al cuadrado ¿No? 3 por 15 Pues lo factorizo Te queda 3 Por al cuadrado Por 5 ¿Sí? Bueno Entonces vamos a simplificar ¿No? Entonces les decía El 5 por 4 Pues se puede sacar el 4 Afuera Como un 2 Queda raíz de 5 Más Ahora Desde la segunda raíz Se puede sacar el 5 ¿No? Y queda dentro 2 por 3 Que bueno Ya lo voy a escribir como 6 Menos raíz de 6 Menos Y aquí puedo sacar el 3 ¿No? 3 raíz de 5 Y entonces fíjense Aquí puedo hacer dos cosas O sea Puedo Hay dos Grupos Los de raíz de 5 Y los de raíz de 6 ¿No? Bueno Con todo y signo Ahí está ¿No? Entonces pues lo simplifico Esos dos Ahí ya lo pongo De este lado Entonces los de raíz de 5 Son 2 menos 3 Te queda menos 1 Raíz de 5 Bueno ya Para que pongo el 1 Nomás pongo menos raíz de 5 Y los de raíz de 6 Son 5 menos 1 Que son 4 raíz de 6 ¿No? Y ese es el resultado ¿Sí? Y bueno Pues ya acabamos ¿No? Aquí están las ¿Cómo se llama? Referencias De este De esta De este video Bueno pues Los veo la próxima semana Hagan su tarea Adiós